¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Alejo Carrillo, esto es Guitarralejo y esto es un programa donde hablamos de arte, de cine, de música y de todo lo demás, todo lo que tiene que ver en el mundo artístico. Así que bienvenidos, hoy vamos a estar hablando sobre un reto bien especial y es que decidí poner a prueba mis tres cámaras de fotografía. Tengo una Nikon D3300, una Nikon D610 y una Lumis G80 que también es con la que estoy grabando este vídeo y he escuchado muchas teorías en el mundo de las cámaras hablando de que el micro 4 tercios no sirve, que es mejor el full frame, que es mejor la pcc y bueno todas las teorías que verdaderamente están robando siempre por internet, así que si eres nuevo en el mundo de la fotografía quédate en este vídeo. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir. Bueno entonces iniciamos como les dije, este programa es bien interesante porque vamos a hablar de temas bien 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 importantes, vamos a hablar de cosas que nos interesan e hice una prueba, cogí mis tres cámaras, la micro 4 tercios, la APCC, la full frame y decidí grabar a la misma distancia focal de un sujeto y hacer una prueba para saber cómo funcionaban las cámaras en tanto en luminosidad también como en profundidad de campo. Entonces hice esta prueba y se las voy a mostrar acá en este vídeo, vamos a verla. La primera la vamos a ver sin retocar el color, aquí están, la trabajé a una apertura de f1.2 a un ISO 200 y una velocidad de 1.50. Aquí todos son como perfiles planos, la Nikon D3300 no tiene como perfil plano pero la Nikon D610 y 3300 en el perfil de color que manejaban pues prácticamente era como un perfil logarítmico porque era muy plano. Bueno, la Lumin C80 tiene un perfil que se llama rango dinámico como cine que es casi como un perfil log y hice la prueba con los tres. Entonces pues podemos ver que la profundidad de campo en las tres es no es muy diferente. Bueno, en la Nikon D610 hay menos compresión porque es un formato full frame. En la Nikon D3300 y la Lumin C80, la Lumin C80 que es micro 4 tercios, tendría que haber más profundidad. Entonces bueno, esta prueba la hice a 50 milímetros, en la Lumin C80 utilicé un 25 milímetros, todo fue a f.2. En la Nikon D3300 lo utilicé un 32 milímetros y en la Nikon D610 lo utilicé como full frame. Siempre utilicé la misma apertura, en la Nikon D3300 utilicé un 32 milímetros y en la full frame utilicé un 50 milímetros para hacer todas las pruebas. Fue en f.2, hizo 200 y velocidad de 150. Entonces en esta prueba sin color lo que quiero que vean es que en la Nikon D610 y en la Lumin C80 que es entre un full frame y un micro 4 tercios los resultados no son muy diferentes en parte del bokeh, pero si tenemos como más compresión en la imagen como tal tenemos más compresión, se ve más pequeña el fondo, lo comprimió más. Lo mismo en la Nikon D3300 y el bokeh en sí, pues conseguimos un buen bokeh en todas las tres cámaras que se puede utilizar para cine, que se puede utilizar también para hacer cortometrajes y para todo lo demás. Yo con estas tres cámaras, con cualquiera podría trabajar, podría hacer un cortometraje, pero pues sabemos que estamos en 2024 y tenemos que empezar a buscar calidad. Y como les dije en uno de mis videos pasados, estoy este año pensando muy bien qué cámara comprar porque los presupuestos están muy altos en todo lo que tiene que ver con las cámaras y este año pues es hora de cambiar, pero hay que pensar muy bien qué cámara comprar porque no podemos estar haciendo una inversión. Las cámaras más o menos las más económicas que están en el rango están por 1300 a 1700 euros más o menos, entonces es una inversión que hay que pensar bien antes de hacerla. Entonces vemos esto en perfil planos y ahora les voy a mostrar otro ejemplo ya haciéndolo en perfil de color. Aquí ya están retocadas las imágenes y vemos que la Lumis da muy 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 buena, como ese tono muy bonito en la parte de color. Todos los tres videos están editados de la misma manera, el mismo retoque en contraste, en luminosidad, en color y vemos pues que la Lumis gana en todos los aspectos y es una micro cuatro tercios en materia de luz, de color y de todo lo demás. Entonces ese mito de que no podemos trabajar con un sensor micro cuatro tercios, que no podemos trabajar con una PSC, que full frame es mucho mejor. Lo único que cambia es en este caso que en full frame está menos comprimida la imagen, está menos comprimido el fondo, el fondo como tal en ese buque. En la Nikon de 3300 y la Lumis de 80 esa compresión no cambia mucho. Vemos en las imágenes que es casi igual, pero vemos que la Lumis G80, que supuestamente todo está al mismo ISO, ISO 200, supuestamente por ser micro cuatro tercios debería ser menos luminoso y vemos que logramos que la Lumis G80 es más luminosa que todas las otras. Entonces la parte de luminosidad en un sensor no tiene nada que ver con el tamaño del sensor. No tiene nada que ver con el tamaño del sensor. Acá está la prueba, todo ISO 200, la misma velocidad de obturación, la misma apertura y la misma distancia focal equivalente en cada una de las marcas. Entonces, ¿qué logramos? La Lumis G80 muestra que tiene más luz que las otras. Estamos a la misma apertura, estamos a la misma distancia focal, al mismo ISO todo y la Lumis G80 en este caso es la ganadora. ¿Qué perdemos? Solo perdemos un poquito la compresión. Si vemos el fondo está menos comprimido en la full frame con un muy 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 buen bokeh, pero está menos comprimido la parte final. Entonces, yo creo que el tamaño del sensor cuando es para video no influye mucho. De pronto para fotografía porque queremos más megapíxeles y entre más grande el sensor pues se van a meter más megapíxeles en lo que yo pienso, pero la tecnología ha avanzado muchísimo para construir tanto microprocesadores, para construir sensores. Las máquinas litográficas están construyendo cada vez más pequeños los sensores, los microchips y todo, pero de mucha mejor calidad. Entonces, eso tiene que ver más con el desarrollo tecnológico que en sí con el sensor. Tiene que ver más con la forma como se procesa la imagen dentro de la cámara como tal. Tiene que ver más con eso que con el sensor como tal. Aquí lo vemos, es una prueba. Supuestamente un full frame tendría que dar muchísimo más luz respecto a la G80. No pasa así y con el 3300 tiene una PSC que es casi el doble del micro 4 tercios. Tampoco fue así. Vemos que la Lumix G80 es más luminoso el sensor que todas las otras dos. Entonces, no tiene que ver. Ya sería hacer un estudio de cómo rinden a ISOs altos que ahí sí creo que habría una diferencia porque a ISOs altos puede haber alguna diferencia, pero vemos que la cámara como tal nos brinda esas mismas prestaciones para hacer un bokeh muy bonito, para hacer un bokeh mucho más tratable o que podamos trabajar y podamos demostrar en nuestros videos. Así que bueno, dígame, ¿qué piensa usted? Si el bokeh de la micro 4 tercios sirve, si el bokeh de la full frame es mucho mejor que la de la micro 4 tercios o de la de 3300. O usted piensa que es más las herramientas que utilizamos nosotros como productores, como fotógrafos para llegar a ser unos buenos fotógrafos y productores audiovisuales. Ahora la palabra filmmaker no me gusta utilizarla, la verdad, son productores audiovisuales. Hoy en día están que soy filmmaker y que soy filmmaker y filmmaker por aquí y por allá, ¿no? Yo siempre digo soy productor audiovisual y no me gusta este término de filmmaker, pues en lo personal. Ahora, a quienes les guste y todo es respetable, cada uno en su tiempo pues hará todo esto así. Así que bueno, espero que les haya gustado esta prueba, que les ayude a tomar decisiones. Así como estoy yo también pensando mucho qué cámara me voy a comprar este año porque ya es momento de pasar ya 10 bits, 422, mínimo 60 frames en 4K y todas esas características. Así que bueno, así terminamos entonces el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí sus comentarios. Si quieren que hagamos otra prueba diferente, de pronto hay ISOs altos y analicemos esa prueba ya en los tamaños del sensor, pues déjenlo aquí en los comentarios y vamos a hacer otro programa. Cuídense mucho y nos encontramos en otro programa. Soy Alejo Carrillo. Chao. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir.